hola a todos mis queridos amigos y amigas en crochet hoy tengo para proponerles este bonito monedero tejido a crochet les cuento que lo podemos trabajar en diferentes tamaños y ahora lo vamos a ver a medida que avanzamos en el tutorial se teje muy fácil los materiales son muy pocos y ahora les comparto que vamos a necesitar para trabajarlos y los materiales que vamos a aplicar en el día de hoy vamos a tejerlos con hilo de algodón que es una hebra que tiene dos milímetros de grosor aproximadamente vamos a tejer también con ganchillo de 3.5 milímetros necesitarán tijera aguja para coser y unos pequeños ganchitos de estos que se unen aquí a presión si no tienen esto lo pueden reemplazar con un botón y queda muy bonito también ahora comenzamos con el paso a paso los invito a acompañar cuento que para trabajar este bolso de mano simplemente se hace tejiendo un hexágono entonces trabajo el anillo mágico hacemos una cadenita y completamos hasta tener tres esas tres cadenas reemplazan un punto alto me voy al anillo mágico y trabajo dos puntos altos en total tenemos tres puntos altos luego hago una cadena y repito dentro del anillo tres puntos altos vuelvo a tejer una cadena y repito dentro del anillo tres puntos altos voy a repetir esto permanentemente hasta tener seis grupos como esos de tres puntos altos debo tener seis grupos dentro del anillo cuando tejimos seis grupos de tres puntos altos vamos hacer una cadenita me posiciono arriba de la cadena número tres contando de abajo hacia arriba y cierro con puntada deslizada bien así completamos la primera vuelta cerramos el anillo ajustando la hebra más corta bien ahora así como estoy me voy a ir acá detrás donde tengo el espacio libre de una cadena miren y hacemos un medio punto y dos cadenas eso va a reemplazar el primer punto alto me voy a ir arriba de las tres cadenas en la base donde tenía el primer punto y hacemos un punto alto voy al siguiente punto de base me posiciono ahí y trabajo un punto alto voy al siguiente punto de base y trabajo un punto alto llego al espacio libre de una cadenita y trabajo un punto alto una cadena y en el mismo espacio un punto alto continuo con un punto alto en cada punto de base hasta llegar a la próxima cadena libre hasta llegar a la próxima cadena libre entonces son tres puntos altos más llegamos a la cadena libre en la base aquí y trabajo un punto alto una cadena y en el mismo espacio un punto alto continuo con un punto alto en cada punto de base en los tres que siguen y acá repito lo mismo que hace un momento un punto alto una cadena un punto alto y así vamos a ir repitiendo hasta completar toda la vuelta completando la vuelta número dos donde hicimos el primer punto ahí trabajamos un punto alto si miren cada lateral debe tener uno dos tres cuatro cinco puntos altos en la vuelta número uno teníamos tres y una cadena y una cadena en esta vuelta tenemos cinco una cadena una cadena cinco una cadena una cadena de esa manera tenemos la vuelta número dos vamos a trabajar ahora una cadenita para cerrar luego de ese punto alto me posicionó aquí si recuerdan que tenemos el primer punto alto aquí que habíamos hecho un medio punto y dos cadenas y cierro con puntada deslizada me vuelvo hacia atrás donde tengo la cadenita libre traigo la hebra hago un medio punto y dos cadenas ahí reemplace el primer punto alto me voy arriba de ese punto alto de base que es el primero donde cerré y trabajo un punto alto voy al siguiente punto de base ahí tomando esas dos hebras en la base como pueden ver y trabajo un punto alto voy al siguiente trabajo un punto alto en el próximo y así hasta encontrarme con la cadenita libre siempre voy a tejer puntos altos en esta vuelta número tres cada lateral tendrá uno dos tres cuatro cinco seis y el que voy a hacer acá en la cadena libre son siete puntos altos para cada lateral luego una cadena y en el mismo espacio donde teníamos la cadena libre en la base hacemos un punto alto continuo con uno sobre cada punto de base cuando llego a la cadena libre trabajo punto alto cadena punto alto estoy completando la vuelta número tres y siempre ahí donde la inicié me posiciono y trabajo un punto alto una cadena y cierro sobre este primer punto alto si aquí cerramos con puntada deslizada volvemos hacia atrás al espacio libre de una cadena traigo la hebra hago un medio punto y dos cadenas eso reemplaza el primer punto alto siempre voy ahí donde cerré en el primer punto de base y trabajo un punto alto continuo con un punto alto en cada punto de base hasta encontrarme con la cadenita libre cuando llegamos a la cadena libre En la cadena libre trabajo un punto alto, una cadena y en el mismo espacio un punto alto. Continúo con un punto alto sobre cada punto de base hasta llegar a la cadena libre. Y esto lo voy a repetir hasta completar toda la vuelta. Estoy completando la vuelta y siempre donde la inicio ahí mismo trabajo un punto alto. Una cadena y cerramos sobre ese primer punto alto ahí haciendo un punto deslizado. Vuelvo hacia atrás al espacio libre de una cadena, traigo, hacemos medio punto y dos cadenas. Van a representar un punto alto. Siempre donde cerré con punto deslizado comienzo a trabajar los puntos altos. Y hacemos un punto alto en cada punto de base hasta llegar al espacio libre de una cadena en la base. Hasta aquí. Llegamos a la cadena libre y trabajamos. Un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo punto de base. Bien, quiero mostrarles lo siguiente. Ya se comienza a ver la forma del hexágono. Entonces, ahora vamos a continuar repitiendo toda esta vuelta. Un punto alto sobre cada punto de base y cuando llegamos a la cadena libre será un punto alto, una cadena, un punto alto en el mismo espacio. Vamos a repetir esto durante toda la vuelta y vamos a repetir esto también muchas vueltas. La cantidad que ustedes quieran según el tamaño de su bolso de mano. Y van a ir viendo que en cada vuelta comenzamos con 3 puntos altos, luego tenemos 5 puntos altos, en la siguiente vuelta, en la número 3 tenemos 7 puntos altos, en la número 4 tenemos 9 puntos altos. Porque en cada extremo estamos agregando, ¿sí? Entonces, cada hilera tiene 2 puntos altos más. Y en las cadenitas libres, como les dije, siempre repetimos un punto alto, una cadena, un punto alto. Vamos a continuar de esta manera hasta tener aproximadamente unas 14, 15 vueltas o, como les dije, según el tamaño que ustedes quieran para su bolso de mano. Ahora completo esa cantidad de vueltas y retomo el tutorial. Bien. Les cuento que hasta acá tejí 12 vueltas. No llegué a las 14 o 15, como les dije, porque me parece suficiente esta cantidad de vueltas para el tamaño que quiero tejer en este hexágono. Bien. Ahí donde hemos finalizado, voy a cortar la hebra porque solamente vamos a cerrarla con ese cierre que hacemos con aguja lanera. Entonces, retiramos el ganchillo, vamos a enhebrar. Y para cerrar la vuelta nos posicionamos en el primer punto alto que habíamos tejido al iniciar esta vuelta, de esa manera, llevamos hacia atrás la hebra, volvemos hacia nosotras. Y en ese último punto alto que tejimos, ahí en el centro, nos posicionamos y llevamos hacia atrás. Estamos formando la cadena que tejíamos en todas las esquinas, en todos los extremos. ¿Sí? Hacíamos una cadenita. Por detrás, vamos a finalizar haciendo un remate y cortamos bien la hebra. Una vez que cosimos todas las hebras que puede haber sueltas, vamos a posicionar del lado del revés, la parte interna mirando hacia nosotras. Y donde trabajábamos el comienzo de cada hilera, lo vamos a posicionar de este lado de la mano derecha. Volteamos de esta forma, ¿sí? Y en esta dirección, así. Que nos quede el hexágono en línea recta con este dibujo y con este dibujo. Bien, lo plegamos y vamos a trabajar unas pequeñas puntadas acá en este borde y luego también trabajamos unas pequeñas puntadas aquí debajo. Pero la parte de aquí abajo vamos a coser desde donde sabemos que queremos luego plegar nuestro monedero. Si lo queremos plegar ahí, entonces vamos a comenzar a coser desde acá hacia abajo. Bien, arriba es solo unas pequeñas puntadas, no hace falta demasiado. Esta será la parte superior, ¿eh? Entonces, tomamos y vamos a ir cosiendo. Vamos a ir coser desde acá. Vamos a ir coser desde acá. Vamos ahora a coser el extremo, como dijimos, aquí debajo, ¿eh? Lo apoyan bien, que quede plano y recto. Entonces, si sabemos que vamos a pegar, por ejemplo, contamos las hileras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a imaginar que entonces vamos a plegar desde la hilera número 8 y ahí nos posicionamos y comenzamos a coser, ¿sí? Desde la hilera número 8, contando desde el borde hacia adentro y cosemos todo aquí en esta parte. Ahora, plegamos de esta manera y repetimos lo mismo de este otro lado, ¿sí? En la parte superior la misma cantidad y en la parte de aquí debajo lo mismo. Bien, una vez que tenemos todo cosido, fíjense que nos debe quedar este tramo acá sin coser. Vamos a plegar como dijimos, de esta manera. Y tenemos ambas agujas, una en cada lateral para continuar cosiendo. Entonces, plegamos desde donde habíamos comenzado a coser este extremo, lo plegamos ahí. Y ahora, con la hilera que hemos finalizado la costura aquí en este extremo, lo mismo aquí arriba, vamos a coser este borde, ¿sí? Estamos aquí, vamos a coser hacia adentro, volteamos el trabajo y luego cosemos la parte interna también, ¿sí? Vamos a coser hacia adentro, volteamos el trabajo y luego cosemos la parte interna también, ¿sí? Bien, como les dije, debemos coser la parte interna, entonces, volteamos, ¿sí? Sujetando bien ahí, vamos a traer el interno del proyecto, la parte interna. Volteamos ahí y debemos coser con la misma hebra, por supuesto, este borde aquí, ¿sí? No, 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 no. Bien, volteamos del derecho para corroborar cómo nos quedó y así nos debe quedar, ¿ves? Esta es la parte externa. Vamos a repetir lo mismo, ahora con esta hebra cosemos aquí y la parte interna. Tenemos todas las partes ya cosidas, integradas, vamos a colocar los ganchitos a presión, ¿sí? Si ustedes no quieren colocar estos ganchitos y prefieren un botón, también lo pueden hacer. Simplemente se van a posicionar en el centro y colocamos aquí detrás. El bolsito ya lo tenemos listo, nos queda trabajar ese pequeño detallecito aquí arriba, un círculo para cubrir eso y luego todo el borde que trabajamos acá con los pompones en otro color. Para trabajar el círculo y cubrir aquí hacemos un anillo mágico, nos colocamos allí, trabajo 3 cadenitas para tomar altura y van a representar un punto alto. Y trabajo dentro del anillo mágico hasta tener 15 puntos altos. 15 puntos altos, simplemente vamos a cortar la hebra, dejamos un poquito larga porque con esta misma hebra vamos a coser este círculo aquí arriba. Entonces, dejamos la hebra larga y cerramos como siempre con esa puntada que hacemos con aguja de coser. El círculo acá en el centro, por supuesto, con la hebra corta van a ajustar y lo van a cerrar bien. Nos posicionamos, no en el primer punto alto sino en el que sigue, llevamos la hebra hacia atrás, volvemos hacia nosotras y en el último punto alto que tejimos finalizamos. Armamos de esa manera una cadenita y es la que cubre el punto alto que dejamos aquí debajo y nos queda esa terminación tan prolija y bonita. Bien, este está súper ajustado así que podemos cortarlo y pasar ahora a coser con la hebra más larga como dijimos aquí arriba. Armamos de esa manera. Bien, amigas, nuestro bolsito de mano está finalizado. El resto es elección de ustedes si quieren colocarle los pompones o no. Esa es una elección completamente de ustedes. Miren qué bonito y la capacidad que tiene por aquí adentro. Súper, súper cómodo y muy, muy bonito. Bueno, voy a enseñarles cómo trabajar los pompones porque me parecen un bonito detalle. Pero si ustedes prefieren lo pueden dejar así también. Bien, de esta manera posicionamos el bolsito de mano, ¿sí? Hacia arriba el derecho y la parte derecha. Nos vamos a colocar acá en esa cadenita que habíamos hecho en las esquinas, ¿sí? En la cadena nos posicionamos, traigo la hebra de otro color, hago una cadena con las dos hebras juntas, dejamos la más corta porque luego la usamos para coser. Y trabajo 1, 2 y 3 cadenas. En la cadena número 3, contando de la aguja hacia atrás. En la número 3, me posiciono y trabajo 1 punto alto y no lo cierro. Vamos a tejer esto varias veces, ¿sí? Entonces, vuelvo a tejer en el mismo punto de base, 1 punto alto y no lo cierro. Vamos, 2. Vuelvo a tejer y son 3 y vuelvo a tejer y son 4 puntos altos en el mismo punto de base y luego los cierro todos juntos. Que incluyendo las 2 primeras cadenas tenemos 5 puntos altos. Entonces, cierro todos juntos, bien ajustadito, trabajo 3 cadenas. En la cadena 3, que es la de aquí, la que cerré todos los puntos anteriores, trabajo otra vez. 4 puntos altos más esas cadenas, voy a tener 5. Bien, cuando tenemos los 5 puntos altos, cerramos todos juntos, ¿sí? Nos debe quedar de esa manera. Volvemos, plegamos así, sobre la cadena donde habíamos trabajado todos los primeros puntos altos, estos, en esa cadena me posiciono y trabajo 1 punto deslizado. Luego, hacemos 1 cadena, dejamos 1 punto libre en la base, voy al que sigue y trabajo 1 punto deslizado. Bien, 1 cadena para dar espacio, 3 cadenas para volver a comenzar el mismo punto. Sobre la cadena número 3, contando de la aguja hacia atrás, repito todo lo mismo. 4 puntos altos que no cierro. Cierro todos juntos, otra vez, 3 cadenas, en la cadena número 3, hacemos 4 puntos altos. Cerramos todos juntos, volvemos aquí, a donde habíamos trabajado los primeros puntos altos, ahí, cierro con puntada deslizada, trabajo 1 cadenita, dejamos 1 punto libre en la base, voy al que sigue y trabajo 1 punto deslizado. Y de esta manera voy a ir trabajando todos los pompones, desde aquí, desde donde hemos iniciado, hasta llegar acá a este dibujito que tenemos, ¿sí? Todo este borde superior vamos a trabajar esa vuelta de pompones. Y completamos toda la hilera, finalizamos ahí en la cadenita libre, ¿sí? Y hacemos 1 punto deslizado. Vamos a cortar la hebra y ahora cosemos y perdemos, por supuesto, esta hebra. Es un detalle los pompones y resultan bien bonitos, especialmente si los trabajamos en otro color. Pero también pueden trabajarlos con el mismo color y el resultado es elegante, ¿sí? Del lado interno, por supuesto, trabajamos unas pequeñas puntadas sobre el mismo color de hilo para poder perderlo ahí y que pase desapercibido. Y así, amigas, hemos trabajado el monederito, este bolso de mano en el día de hoy, con una capacidad muy bonita, muy práctico. Es realmente útil, es bonito, es diferente a todo y lo podemos ir preparando para regalar. ¿Qué les pareció? Yo creo que es una propuesta súper fácil de tejer, ustedes ya han visto, con un hexágono y con esta bonita hilera de pompones que lo viste y lo decora. Como les dije al comienzo del tutorial, cuanto más grande trabajan el hexágono, más grande será el bolso, ¿sí? En este caso yo trabajé con 9 vueltas el hexágono y acá hemos trabajado con 12 vueltas el hexágono de base para este bolsito de mano. Vamos a ver las medidas que hemos obtenido y con este material, ¿no? Como dijimos al comienzo. Bien, tenemos un bolso de mano de 13 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto y en este caso obtuvimos un bolso de 17, casi 18 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto. ¿Sí? Las diferentes medidas que obtenemos según la cantidad de vueltas que trabajamos para el hexágono. Espero que también a ustedes les guste la propuesta de hoy, tanto como me gustó trabajarla a mí y compartirles. Les dejo debajo de este tutorial un link para que ustedes puedan acercarse a otras propuestas de bolsos y monederos que tenemos aquí en el canal. Nos vemos como siempre acá en Handwardy con muchas más ideas de crochet. Las dejo disfrutando del tutorial y gracias por acompañarme con sus hermosos comentarios.